Los saludos de este video son para Marjorie, Toca Libby, la gemela de Cam 100% Real No Fate, Romina Serrano, Mati y por último Marilyn Gamer Ya sabes mi querido pollito que si quiere un saludo para el próximo video No dejes de pedirme lo abajito en los comentarios Y ahora si empecemos con este video 1, 2, 3 Ay, es mamá, pero que querrá, hola mamá Hola hijito, buenos días, ¿cómo estás? Muerto mamá, son las 7 de la mañana y me has despertado Ay, pero es tarde mijo Mira, pasaré por la casa para que cuides a tu hermanito menor este fin de semana, ¿ok? Espera, ¿qué? Nada de nos hijo, lo cuidarás y punto No, mamá, mamá Tengo ocupado este fin de semana, entiéndelo Johnny, no lo puedo cuidar Vamos, solamente serán unos días Bueno, voy para la casa Pero mamá, tengo planes el fin de semana ¿Ah? ¿Hola? ¡Hola! Ay, no puede ser, arruinó mi fin de semana Yo tenía unos planes y ahora tengo que cuidar de mi hermano menor ¡Listo, Pablito! Por fin hemos llegado, vamos a tocar ese timbre Ay, ya llegaron Sí, sí, ya voy Hola mamá Ay, ale de esa cara No me pongas esos ojos así todos volteados Somos tu familia, así que te los respeto Aquí tienes la lista de lo que debes hacer Es una lista de 10 hojas sin espacio ¿Acaso quieres torturarme? No es ninguna tortura ¡Es tu hermano! Bueno, Pablito, te veo el lunes, ¿ok? Y no te portas bien, ¿ok? Mi precioso niño Bueno, nos vemos, adiós Adiós Oye, tranquilo, solo tienes una burbuja de mocos, no es para tanto Cálmate Déjame ayudarte Cálmate hermano No corres así, te vas a caer Ay, ¿qué fue eso? ¿Qué está pasando? Oí gritos de bebé a lo lejos Pero qué raro, o sea, no vi acá ningún bebé Bueno, que yo sepa en el edificio No he visto ni uno hasta ahora Voy a tener que ir a investigar Además, ya llevo mucho tiempo durmiendo Mejor me voy a arreglar Un poquito más de rubor Y listo Hermosa quedé Bueno, ahora sí, vámonos Creo que mejor le preguntaré a Johnny Tal vez él sepa si vive algún bebé en el edificio ¡Ah, cálmate, Pablito! ¡Hola, yo! ¡Oh, qué lindo! ¡Ay, qué hermoso! ¡Y este bebé tan hermoso! ¿Quién es? Ah, él es mi hermanito menor, Pablito ¡Oh, Pablito! Un gusto, Pablito Yo soy Cam, soy Cam ¡Ay, ¿y cuánto tiempo tiene? Dos años Apenas los cumplió hace un mes ¡Oh, no puede ser! Tiene ya apenas dos añitos ¡Qué bonito! Ah, mientras que te quedas con él Debo vestirme Sí, sí, no te preocupes Pasaría todo el tiempo de mi día con él ¿Qué te sientes? A ver, vamos a sentarte ¡Qué lindo! Ella sí que es una experta con los niños ¡Ah, no sabía que estabas en el baño! Si tú estás aquí, ¿dónde está Pablito? ¡Ah, Pablito! Tienes que ver esto por ti mismo ¡Él hizo todo esto! ¡Ah, mi sala! ¡No puede ser! ¡Está todo tirado! Pero espera ¿Y Pablito? ¡Ah, no lo sé! Llegó el tiempo, lo dejé en su corralito y ya no estaba ¿Qué? ¿Acaso perdiste a Pablito? Tranquilo, tranquilo, tranquilo No creo que haya podido ir muy lejos Tiene dos años Pablito es un niño muy dulce Obviamente ¡Pablito no es un niño dulce! Eso me ve muy travieso ¿Qué a dónde habrá parado a ir? Mamá me va a matar Y de seguro ya no me va a ayudar a apagar la casa ¡Ay, es mi fin! Tranquilo, Johnny, en serio Lo peor es entrar en calma De verdad Vamos a solucionar esto, ¿ok? Ahora, mientras que te calmas Iré a mi departamento Tal vez, quién sabe Atravesó la puerta y puede que esté ahí Eso espero ¡Pablito estás aquí! ¡Por favor, Pablito! ¡Pablito! ¡Ay, no! No, él no sabe subir escaleras No, él no está aquí Perdón, pero Pablito no está en mi casa, Johnny No te preocupes, Cam Pero ahora lo que importa es saber dónde está Pablito ¡Se me prendió el foco! Tengo una idea rápida para buscarla ¿Eh? ¿De cuál manera? ¡Ah! ¡Bájale la velocidad a esta cosa! ¡No, no te vayas a caer! ¡Vamos, vamos, vamos! Así se irá más rápido, ¿ves? Así pasemos por toda la ciudad Y normal Así lo encontraremos de una manera más rápida Ya lo verás muy pronto Como me dijiste que a él le gusta ir a los parques de atracciones Tal vez esté en el parque de atracción de la ciudad ¡Vamos, vamos, rápido! Ahí está En la rueda de la fortuna ¡Dios! ¡Es verdad! ¡Es súper alto! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ya no está aquí! ¡Oh, my God! ¡Ya lo vi! ¡Está en esas cajas! ¡Míralas de allá! Acá está el paquete para la señorita Violeta Se lo voy a llevar a su camerino Uy Está más pesada de lo normal Pedido para usted, señorita Violeta Los instrumentos y los outfits que pidió ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué por fin lo trajeron! De nada, señorita Para servirle Solamente firma aquí Y el paquete es suyo ¡Listo! Muchas gracias, señor Que tenga un buen día ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Por fin! Hoy día voy a estrenar mi nueva guía ¡Ah! ¡Oh! ¡Niño! ¿Por qué saliste de ahí? Ah, no lo entiendo Pequeño ¿Cómo pudiste llegar hasta aquí, cosita? ¡Ay! Siempre quise tener un niño en mis brazos Pequeño ¿Te gustaría estar en mi concierto de esta noche? ¡Sí! 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 ¡Ay! ¿Cómo hablas? Debes tener al menos dos años Luego buscaremos a tus padres Lo prometo Ya está anocheciendo Y no tenemos señales de Pablito No te preocupes Lo importante es que sabemos que está aquí Ahora la cosa es buscarlo, ¿ok? Calma De verdad, Johnny En serio No te desesperes Te prometo que lo vamos a encontrar a Pablito En serio que no se quiere sin ti, Cam ¡Guau! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Está en el escenario! ¡Es increíble! Cuando termine ese concierto, porque no lo vamos a interrumpir, iremos por él Eh, seguridad El niño que está en el escenario es mi hermano menor ¡Qué bien! Vamos a casa que descanse ¡Uf! Misión cumplida, chicos ¡Ya vamos a casa!